Estamos acostumbrados a mirarte mal ¿Qué quieres que haga? Que no mire para no pensar Algunos lleváis una vida que no merecéis Colgando vuestra mierda en internet Y lo sabéis, eh, que yo lo sé, eh Que esas fotos no son más que el vacío que sostienes Que con 21 en la empresa ya son jefes A eso se le llama que papá tiene billetes O si no, llama a tu grupo Taburete Que lo demás ya lo pone Barcenas Y ya está, la carrera está resuelta No te vas a ver el DNI a subirte al escenario No digo que mendigues por el barrio Ni te digo que nacieras millonario Puede que sí o no, yo qué sé Los 40 te cobran por el caché, así que ¿Qué se le puede pedir a esto? Solamente un poco de calor para el invierno Pasar unos años pudiendo vivir del cuento Y el sello que no te deja ni salirte del diesto Vaya vendido de los huevos, macho ¿No? Va, no ¿Sabes que te digo qué? Ya no sé ni lo que hacer Si la puta pensión no te llega ni pa' comer Quiero pegar el golpe y robarle al PP Quiero un referéndum en mi casa Cojones, a mí esos políticos fascistas me la comen En vez de los postes hay que quemar las mansiones Quiero ver los tanques y las revoluciones Que la gente meta flores en los cañones Ver el parlamento hasta arriba de explosiones Ver salir ardiendo a todos esos maricones Es mi 5N, cabrones Tengo gasolina para 3.000 canciones No como el popero que solo sigue patrones Y vende, y vende, y manda cojones Yo odio contenido en lo que doy Odio para siempre, desahogo para hoy Dejaros esta mierda y yo ya volando voy Y otro puñetazo en la cara pa' Rajoy O no, o si no pa' Maraíno Es que decir su nombre parece prohibido Vivimos en el siglo XIII, o eso he oído La Inquisición sigue yendo a misa los domingos Y sigue pasando el cestillo Metiendo dentro billetes amarillos Robados de la caja del amigo de su primo Montó una sociedad porque se lo dijo el partido Yo estoy harto de tonterías Tirado en la silla esperando a la fiscalía El día que me saquen a mí toda la tontería Me meten 3 años sin ver la luz del día Porque esto es lo que hay, censura y poco más Pero es que la bomba se la pondría sin más Si con un chiste de carreros blancos se ofenden Lo diré bien alto y que me escuche Miguel Ángel Es mi 5N, cabrones Pero es que la bomba se la pondría sin más A mí esos políticos partistas me la comen Y otro puñetazo en la cara pa' Rajoy La closingción sigue yendo a la cara